Bueno Néstor, siguen las repercusiones entre los familiares de Ramón Maldonado, este remisero de James Cray que fue asesinado, un tema que nos impactó de lleno, porque entre los asesinos, tres en total, dos eran menores de edad. Hubo una decisión cuando se descubre que a este hombre lo asesinaron para robarle dinero al vehículo, lo terminan matando Néstor con el cinturón. Sí, lo asfixian. Lo asfixian. Los tres fueron detenidos, pero después dos recuperaron la libertad. ¿Vamos a repasar precisamente el caso? Bueno, esta semana se cumplieron tres meses de este tristísimo episodio que le costó la vida a Ramón Maldonado, 68 años de edad. Tenía los chicos 13, digo chicos, uno podría estar pensando en chicos que están jugando prácticamente, porque mira las edades, 13, 14 años, 17 años, el mayor de ellos, menor de edad, pero el mayor de la trilogía, que ahora tiene 18. Cuando tomaron su remis, Camino a Ojo de Agua, Santiago del Estero. Bueno, los menores de 13 y 14 años ya fueron liberados, como si nada hubiera pasado. Y el de 17 años está alojado en el complejo Esperanza, que ahora tiene 18 años. Claro, bueno, precisamente ese está con prisión preventiva, pero la liberación de los dos menores ha provocado muchísima indignación en la familia, especialmente por la manera en que se realizó Néstor, porque ellos se terminaron enterando por un medio de comunicación de que en diciembre los habían liberado, cuando en realidad les habían dicho que todavía permanecían en el complejo Esperanza. Vamos a ir directamente a James Cry con nuestro compañero Juan Pablo Lavice, que está con Paola, la hija del remisero. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Juanpi, ¿cómo estás? Roxana, Néstor, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, con el móvil llegamos hasta James Cry, una localidad ubicada a 120 kilómetros de Córdoba capital, que tiene tan solo 5.000 habitantes, y quería remarcar esto porque los menores de 13, 14 y 17 años conocían a Ramón, lo llamaron por teléfono ese 23 de octubre para pedirle un viaje al campo, lo conocían, y la imputación del chico de 17 años es crimenis causa, porque para ocultar el crimen, él decide también asfixiarlo y matar a Ramón, que tenía 68 años en ese momento. Estamos en James Cry y quería remarcar esto porque uno de los menores, el de 14 años, vivía aquí a cuatro cuadras de la casa de Ramón. El otro, el de 13 años, vivía en la esquina, o sea, a tan solo tres casas de la vivienda de Ramón. Y a pesar de esto, y a pesar de ello, terminaron con su vida. Ese 23 de octubre, la vida de la familia Maldonado cambió para siempre, despidió a su esposa y nunca más lo volvieron a ver. Estos menores lo mataron, le robaron el auto y le robaron plata, y luego, un día después, la policía los detuvo cerca de Santiago del Estero. Vamos a ingresar a la vivienda, justamente donde se encuentran Paola y la esposa de Ramón, para que nos reciben justamente y nos comenten cómo han tomado esto de la liberación de los menores. Gracias por recibirnos antes que nada, y bueno, buenos días, si es que lo podemos decir como una formalidad, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por estar acá y por brindarnos este espacio, para hacer un poco voz de lo que pasó. ¿Cómo fue que se enteraron de la liberación de estos dos chicos menores y cómo lo han tomado desde la familia? En realidad, nosotros esperábamos ser informados de la liberación de los chicos porque pedíamos a la justicia una medida de restricción para protección de la familia. Nos llegaban rumores de que los chicos estaban en libertad, que habían sido vistos o con su mamá, o, bueno, nosotros frente a cada rumor acudíamos a nuestra abogada. Nuestra abogada consultaba en tribunales, en fiscalía, donde corresponde, en CENAF de Villa María, donde le informaban de que aparentemente estaban en el complejo. Ha ocurrido el hecho en Jesús María, con el chico Ávila, que lo asesinan, y es un menor de 15 años. Los medios de comunicación se ponen en contacto con el complejo Esperanza, que es donde estaban los tres asesinos, y, bueno, ahí es donde comentan que el asesino del chico Ávila es el más chico del complejo. En realidad, nosotros ahí tomamos alerta y dijimos, no, hay un error, hay un error de información. Por eso nuestra abogada de intensificación de acerca de dónde estaban los chicos y llega a la conclusión de que estaban en la calle, estaban con sus familias. Ustedes, cuando consultaban, les decían que estaban todavía en el complejo Esperanza. ¿Por qué les dieron esta información falsa, creen ustedes? No sé decirte por qué. No sé si es por falta de información, por negación de la información. La verdad es que no lo sabemos. No hemos tenido oportunidad de hablar con nadie. Con nadie que nos pueda decir, pasó esto, los chicos, nada, nada oficial. Sí, la abogada nos confirma, a raíz de esa nota que, bueno, que hicieron con el complejo, nos confirma que los chicos estaban afuera, estaban en la calle, estaban con sus familias biológicas, a pesar de que las pericias y los estudios psicólogos que habían dado que no era lo aconsejable, ¿no? Volvieron con sus familias biológicas. Y, bueno, después de eso, la abogada es que toma un poco de acciones legales y tenemos la restricción de acercamiento, pero ocurrido. Tuvo que ser así, nos tuvimos que enterar de esa manera. ¿Cómo toman, cómo lo están viviendo hoy a todo este proceso, esta especie de manoseo que recién hablábamos por parte de quienes les dañan que brindan información, no les daban la información correcta? Ahora tener que saber que estos chicos están libres. ¿Ustedes todavía con este pedido de justicia por tu papá? Lo tomamos, tratamos de... A ver, no nos queda otra que luchar el día a día, ¿no? Y hacer lo poco o nada que se puede hacer. La verdad es que nos indignó, nos molestó, nos generó bronca, porque más de lo que nos ocurrió, no, no, me quitaron a mi papá, nos quitaron a un hombre excepcional, o sea, más daño creo que no nos pueden hacer, pero ante cada injusticia, ante cada cosa que sucede, duele aún más. Nos sentimos desprotegidos, ¿por qué nos negaron la información? ¿Por qué no fuimos informados como debíamos, notificados como debíamos? O sea, los chicos debían salir e inmediatamente nosotros debíamos tener una medida de restricción para nuestra familia, completa. tuvieron un mes casi los chicos afuera y nosotros ni enterados, y nos enteramos tan informalmente, tan, por rumores, después por ustedes, por los medios de comunicación, porque ocurrió otra desgracia, sino tampoco nos hubiéramos enterado. Nos sentimos totalmente indignados, desilusionados de la justicia, de quienes llevan a cargo todo esto, también. Y bueno, la luchamos día a día. Bueno, recién me decía tu mamá que prefiere no hablar con nosotros porque le cuesta mucho, le duele, le es difícil sacar algunas palabras por tratar de recordar. Bueno, en tu caso, ¿de dónde sacas esa fuerza? La verdad es que cuando empezamos con todo el proceso, la abogada nos dijo, bueno, chicos, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque son menores y porque la ley argentina así lo dicta. Si bien el mayor pasa por un proceso penal y tiene una pena, ¿no?, que cumplir, que también depende de lo que Senaf diga en ese entonces, porque puede ser cumplida o no, puede salir el abogado. libertad, condicional, pero no se puede hacer nada. Ante esa nada misma, ¿qué le decimos nosotros a nuestros hijos? No se puede hacer nada. No se puede, o sea, lo mataron tan bestialmente y nosotros no tenemos que dar de brazos cruzados porque la justicia no puede hacer nada. Yo le digo a mis hijos cómo calmo la angustia de mis hijos, de mis sobrinas. Diariamente lo lloramos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con esa nada? Esa nada es esto. Es hablar frente a los medios, es visibilizar el tema, que no queden en el olvido, pedir justicia, pedir que controlen a esos chicos. Sé que estamos muy mal como en cuanto a las instituciones que tenemos acá en Córdoba y a nivel país también, ¿no? No hay instituciones aptas para la reeducación de estos chicos. pero no nos podemos quedar callados. Juanpi, no sé si me estás escuchando. Y salieron con las mismas condiciones y van a volver a hacer daño. Y van a volver a hacer daño. No puedo quedar con los brazos cruzados y decirle a los chicos y bueno, si los encontré en la calle, si los encontramos en la calle, ¿cómo reaccionaría? Sin duda que la familia Néstor de Ramón está justamente buscando soluciones, buscando justicia y sí te escucho, Néstor. Sí, a ver, una pregunta que, a ver si nos puede sacar de la duda Paola, antes que nada saludarla y por supuesto que uno entiende el dolor de la familia porque como ella misma ha manifestado en otros testimonios y lo viene haciendo, hay dos menores que son menores pero son asesinos. Uno estaría en Villa María, el otro en Laguna Larga. Ahora, el juez que autorizó esto, creo que es un juez penal en lo juvenil que autorizó esto, ¿cómo se llama? ¿Quién es? ¿Por qué hizo eso? Porque lo que decía Paola tiene toda la razón, la víctima en estos casos, la ley obliga a que sean por lo menos alertados. Acá hay dos menores de edad que están sueltos, nada garantiza que estos chicos, por llamarlos de alguna manera, en donde estén puedan volver a cometer otro crimen. Ustedes, lo único información que tienen es que es un juez de Río Segundo pero no más que eso. No tenemos el nombre, no tengo el nombre como para contarte, no sé cómo se llama, me gustaría saber, he pedido esa información, hasta ahora no la tengo, pero es un juez de, entiendo que es de Río Segundo que tomó la decisión, sin dar intervención al juzgado de Villa María ni a Senaf Villa María. Juan P. Juan P. Está obvio que estaría bueno saberlo, ¿no? Sí, Roxana, te escuchamos. Bueno, también saludarla a Paola y repreguntarle porque recién ella dijo que las pericias daban que estos menores no estaban en condiciones de volver con sus familias. ¿Quién les da a ellos esta información? Esas pericias las hizo la Senaf. ¿Qué es lo que saben ustedes? Nosotros tenemos, o sea, nosotros nos constituimos como querellantes, nuestra abogada tiene acceso al expediente del mayor de los chicos, el joven de 17 años que en este momento entiendo que tiene ya 18. Entonces tenemos información de ese chico y algunos datos de los otros dos menores. Estábamos en conocimiento de que estaban en estudios, le hacen estudios psicológicos, pericias, socioambientales y todo lo demás a los tres, ¿no? Para determinar también y llegar a la conclusión de la responsabilidad que tuvo cada uno en el hecho. Todo va de la mano, creo. Por eso es que sabíamos que las pericias no habían dado favorables para que los chicos volvieran con las familias biológicas. Eso está sentado en el expediente. Senaf Villa María sugería que no volvieran con las familias biológicas y que se diera una medida tutelar, creo que se dice, diferente a la que se tomó. Bueno, ahí está. Entonces, la información, Juan Pinoce, si te queda algo más. ¿Quiere decir algunas palabras? Prefiere evitar hablar bien. Perfecto. No, justamente queremos resaltar esto, estas incongruencias que tiene que vivir la familia más allá de la pérdida de su papá, de su marido, tienen que vivir con estas cosas que suceden desde escenas, desde la justicia, la falta de información. Es una situación que les hace cada día más difícil también tratar de superar justamente esto que posiblemente no lo superen nunca en su vida y por supuesto que el pedido concreto de la familia es justicia y que alguien se haga responsable de lo que pasó con Rama.